SONIDO TENTACIÓN UN EXCLUSIVO DE LA RACORRA PUEBLAS SONIDO TENTACIÓN hoy como siempre por supuesto estamos ya de regreso con todos y cada uno de ustedes como cada sábado de la racona a todos y cada uno de ustedes oye me 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 Ok, ok Cinco Dos, dos Ok Ok, ok Dos, dos, cinco Cuatro, tres Ok Vamos iniciar embalos como Dios Una y mil disculpas, ya que está fallando el micrófono Ok, ok Vamos a chingar los últimos detalles Ok, dos, dos, cinco Ok, ok Muy bien, a todos los que nos están en este gran programa Nosotros estamos tan a gusto, tan contentos De regresar una vez más aquí en Aracona En Aracona, abuela por supuesto, tan a gusto, tan contentos Tan felices de estar con todos y cada uno Como sabadito, como sábado, sábado Hoy, 25 de marzo 2017, sí señor Un compromiso más con todos los que nos están en este gran programa Aquí en Aracona, Puebla Vamos a iniciar los hoy Les estoy saludando a toda mi gente Mi gente de la Unión Americana Mi gente de Cuyo de Mayor El estado de Madrid hoy presente Hoy en especial, por supuesto Agrupamos a ganar, sí señor La música sabrosa La música de la Unión Americana Hoy El gigante de Nueva York El gigante de Nueva York Sonido de Impasión Oye como suena Oye que sabroso Suena el sabor Tiene el sabor Así iniciamos la voz de hoy Este es el sabor Sí señor De la música Se llama la clubia afro Este grupo jadey Oye presente San Miguel San Miguel San Miguel Oye que sabroso Mi señor Oye que sabroso Sí señor Así iniciamos los hoy Báilalo Y gózalo Oye que sabroso Sí señor Así iniciamos los hoy Hoy para Montse Allá está el rivalito Colman De parte de este Oscar Rojas Con la raza loca Con la banda Bajos 13 Raza loca Atrizco de los OVNIs Hoy con quien El gigante De Nueva York Estudido De Impasión Oye que sabroso Todos los chicos del alto Ese Tommy Dex Ese lapisono Ese mascota Ese medio metro Hoy con su padrino El gigante De Nueva York Estudido De Impasión Un poquito más A la música Por favor Ya presente La quita Galol Hoy la voz sensual Sí señor Sorrido a tentación El gigante De Nueva York Así iniciamos labores Arrimo La música sabrosa Sí señor Se llama La cumbia Abro Hoy está La música sabrosa La música sabrosa Ya llegó la mamacita La quita Gablón Oye que sabroso Hoy para sonido Black Magic Poder Stub Niño Sin Ángel Sí señor Hoy para los famosos Blues Oye Toluca la Bella Poder Banda Pensada Hoy para sonido Mundo Latino Hoy con su padrino Con la migración de Tapalapa Hoy es que sabroso Todos los ñoñes Con la migración de Houston Hoy con la migración de Nueva York Gracias Hoy en Arrancón de Puebla El gigante De Nueva York El gigante De Nueva York Hoy para mis llegados Lucky Strassi Hoy con su padrino El gigante De Nueva York Así iniciamos labores A ritmo de la música gabacha Sí señor A ritmo de Grupo Galay Hoy en la racona Puebla Sabroso Hoy para el Quirio Hoy para Leti Hoy de parte de Celiberto Rosas Sí señor Hoy para todos los Núñez Justo Núñez Hoy con su invitación gracias Hoy baila Erick Martínez Atajor de Tepec Hoy Gnery Nois Hoy baila Andy Gozando Todos los Lucky 13 Con la gente Y Zaflana Las Caritas la Bella Es Roque Hoy con el ensayo Perrono Hoy con el ensayo Perrono El Gigante de Nueva York Así iniciamos labores Se llama la cumbia afro Oye que sabroso Suena el pianito Hoy para Grogones de Bayos Ya presente Y aquel y Santa María Sí señor Hoy para la amiga Hoy para la amiga blanca Que la estrella mucho Oye que sabroso El sabor Oye el sabor El maquito Sí señor Hoy para la amiga Camila Genaro Hoy presente Mami Genaro Sí señor Hoy para Caer Sálcate con la escala Sí señor Hoy la locutora más hermosa La Escarita la Bella Hoy presente Cumbia Hoy para la fea Erika Cría la de que más De parte de José Luis Sánchez Sí señor Suena el pianito Oye con el sabor Sí señor Hoy con el gente Una buena gracia Hoy de Chulita la Bella Pero muy bella Todos los guerreros Sabros de Nuevo Yocas Hoy con la invitación Gracias Hoy con el ensayo Perrón Hoy presente Sacate con la escala Sí señor Toda mi gente Houston, Texas Hoy bailando y gozando Lucas Grande Sí señor Diagoniza Se va la música sabrosa O para JN24 Hoy presente Todos los zorros Zorros Master Toda la gente de la Rusia Toda la banda marihuana De las ramas Hoy presente Con la invitación Gracias Así que estamos labores Arriba de la música sabrosa Arriba de la música De la una americana Hoy desde Ciudad de Energía Este grupo Jalé El tema que llamó por nombre La cumbia Abro Estamos tan a gusto Hasta cuando Hasta la banda presente Hoy aquí en este gran programa Tan a gusto Hasta cuando Está regresando Como es costumbre Con todos y cada Nos des un compromiso Aquí en la racona Puebla Seguimos avanzando Seguimos avanzando Para saludar a toda la banda Que se encuentra Hoy presente Para saludar a toda mi gente De la escala Hoy para Homero Toda mi gente de Brooklyn Toda mi gente de San Luis De Guloyocan Parece Cholo Gutiérrez Para todos los guerreros Todos los boomers Sí señor Hoy parece Pelón Parece Hoy parece Dice Parece Fernando Espinosa Salúdame a ese Madrid De parte de Fernando Espinosa Black Magic Hoy presente Gracias Dice hoy para los Master Zorros De parte de Ese Andrew Aguilar Hoy presente Dice hoy para saludar Para los Colardis De Orizaba De parte de Vicky Mosso Hoy presente Con su orientación Vámonos arriba de la música Sabrosa señor La música que trajimos hoy Para presentar Nada más y nada menos Sí señor Nada más y nada menos Mi gente de la Luna Mexicana Mi gente de Brooklyn Nueva York Hoy Estrellas de la El Gigante De Nueva York Sonido En pasión Sí señor Este es el señor Calmero Reyes Son estrellas De la cumbia Sí señor Hoy va mi gente Chilanga Hoy con el ritmo y el sabor Se llama La cumbia Chilanga Hoy en Arracona Puebla Hoy parece luz Con mucho cariño De parte de Periflores Sí señor Hoy para la chistorra De parte de Alejandro Sí señor Este gran Alejandro Rodríguez Hoy presente Hoy ven Y gozando Hoy para el cóndor Amor caro Amor 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 Oye que sabroso Toda mi gente Serán Amastos Allá en la Ciudad de México Sí señor Este es el que representa El original De Queens Nueva York Sonido Tentación Hoy para sonido Sonido Mali Rodríguez de Orizaba Hoy la tía Vicky Oye que sabroso Toda la banda Hoy de Morelos Zapatitas Meluca Presente Oye que sabroso Ya llegaron Zorros Master Todo lo en la Rusia En las Ronas Hoy van a Sonido Changi Todo el estado Todos los chocos Debrosos Con el ritmo Y el sabor El original De Queens Nueva York Sonido Tentación Oye que sabroso Si señor José Luis Reyes Hoy presente Hoy para ese baby Ese cóndor Hoy para Salma Hoy para Valeria Sí señor Se llama la cumbia chilanga Son el trato de la cumbia Hoy desde Brooklyn Nueva York El señor Calmero Reyes Hoy para la Rracona Puebla Sí señor Esta es la voz sensual Taquita Cablo Sonido Tentación El gigante De Nueva York Oye que sabroso Ya agoniza Ya se va La cumbia chilanga Hoy para ese chiqui Con el riquito de la loma Sí señor Hoy para Alba Con mucho mucho amor Departe de Leonel Sí señor Hoy para Reinaldo Puños de oro San Juan Babas Carnitas Carnitas Hoy el baby Sí señor Hoy presento Valéantico Santo Dice hoy para mi rey Algo Así debemos hacer Hoy de parte de Víctor García Hoy presente Saludos para ella Hoy para Chespirito Black Magi Sello Gracias Hoy para Luisa Guadalupe Hoy presente de parte De Rafa Dice Hoy para saludar A la tía Vicky Y su amor Oscar Para Martín Lupita Desde Valizaba Veracruz Hoy presente Valéantico Santo La música sabrosa Hoy con su orientación Gracias Dice Una rosa Un clavel Toda la raza loca Forever De pura ley Hasta Isla Wicca Toluquita La bella Presente Valéantico Sando la música Sabrosa Sí señor Vámonos al ritmo De la música Señor La música De Cascalita La bella Hoy El Gigante De Nueva York Oye Saludos a la La Unión Americana Sí señor Hoy voy a llamar Con los primos Yes Hoy en Nueva York Oye Qué sabroso Este grupo Super Kids Vamos a crear Hoy para Jocelyn De parte de Carlos García Sí señor Y decían que no Hoy para Kendra Berratti Sí señor Hoy de parte De Semana López Con mucho mucho amor Hoy con procesador Toda mi gente Para la planta Sí señor La cumbia moderna En Puebla Hoy para Sonido Rocola Mix Karencita Karencita Ya presente Hoy con quien Sonido de tentación El Gigante De Nueva York Esa es David Reyes Sí señor Hoy presente Laquita Cablo Sonido de tentación El Gigante De Nueva York Está bacana Hoy para Gaby Chiclo Boy Hoy con su padrino El Gigante De Nueva York Sonido En pasión Es el León El Cantor Hoy para Somorcito Linda Alba Hoy con mucho mucho amor Sí señor Esta es la música sabrosa Se llama La cumbia Atacaco Sí señor Este grupo Super Kids La música sabrosa Las caritas Hoy presente Hoy Hoy para Gladys Don Vicente De Veracruz Hoy en su cumple Se le gana La música sonidera Sí señor Hoy para los carnalitos Ariel Maite Carla Hoy con el sello Verrón El Gigante De Nueva York Sonido En pasión Hoy para Niñas sin Ángel Y Black Magic Sí señor Hoy para el Semaster Rock Sí señor Hoy presente Ángel Sánchez Oye que sabroso Hoy para Hoy para Cami Toda mi gente Cautismo Tascarita La bella Sí señor Toda mi gente De Terron Toda mi gente De Coahuila Sí señor Sí señor Oye que sabroso Oye que sabroso Vámonos con el sabor Hoy con la voz sensual Sonido de tentación El Gigante De Nueva York Sí señor Sí señor Esta es la música Sabrosa Toda mi gente Toda mi gente De Veracruz Hoy bailando y gozando Hoy para el DJ La manzo Sí señor Toda mi gente De Ciudad de México Hoy para Feliza Con mucho mucho amor Atentamente De Perico Toda mi gente De Torreón Coahuila Sí señor Hoy bailando y gozando La música sabrosa Que el tronco Hace la rama Que la rama Hace las flores Sí señor Hoy para Marri Vidal Hoy presente Bailando y gozando Ya reportándose Toda la banda presente Sí señor Oye que sabroso No traje saludo Porque no pude hacerlo Que traje a la banda Para que le des a conocer Borro del Sabor Cabo Cholo Mater Linky Gato Minino Bamban Winnie Minicio El famoso Pollo Ese chamaco Hernando Ese Choco Todos con su cuadrillo El Gigante De Nueva York Sí señor Intestación Hoy parece Patas de Garza Hoy presente Hoy para todos los de La Laguna De parte de Ricardo Palacios Sí señor Hoy parece Guanaco Toda mi gente de El Salvador Hoy presente Bueno y gozando La música sabrosa Sí señor Se acabó Hoy parece señor Alberto Sí señor Hoy van a ir gozando La música sabrosa Dice un saludo Para el Tuercas De parte de Mario Ixo Hoy parece Barrio Chino De todo De Colombres Hoy presente Van a ir gozando La música sabrosa Saludo para El viejo de La Diagonal Hoy presente De parte de Fernando Rosales Dice Con tubos perrones Para el Cholo Está en el Mercado Cinco de Mayo Desde Pueblita La Bella Hoy para el Mundo Entero Cien por ciento Se han ido tentación A huevo punto com Cien por ciento Cholo Gutiérrez Hoy presente Con cintación Gracias Vámonos arriba De la música sabrosa Sí señor Algo que trajimos aquí Para saludar A toda la gente Que se encuentra hoy presente Bailando y gozando En este gran programa Bailando y gozando I can't take it Take it Take no more Never felt like Felt like this before Come on get me Get me on the floor DJ what you What you waiting for Seguimos vamos a Saludos a la gente Que se encuentra hoy presente Bailando y gozando Hoy para saludar Mis saludos desde Catepec Estado de México En veinte minutos De la ciudad de México Ponga la música Salsa Dice Hoy para Gabriel Peralta Ruso Aurora Hoy presente Dice Ricardo Palacios Un saludo para Gómez Palacios Durango Sí señor Hoy presento También de Durango Hoy para saludar A toda la gente Que se encuentra Que presente hoy En este programa Vamos a ritmo De la música sabrosa Señor La música que tenemos Para saludar Poder bailar Y disfrutar Hoy aquí En este gran programa Hoy aquí En la Racona En la Racona Puebla Y para que te sigas Bastando Ahora vamos a ir Saludar a toda mi gente De Oceano De California Señor Hoy para saludar A pulseras bebés Salvajes Señor Toda mi gente Nueva Americana Hoy Este es el ritmo La música de Bonita La Bella Hoy con durmas Un barrio fino Sí señor Hoy en la Racona Puebla El Rey sin saco La Reina sin corona Hoy está Hoy para los morros Del sabor Las gato con sala La banda más perrona Cabo Cholo Chester Mickey Gato Minino Es el mamá Hoy mi chamaco Winnie Sí señor Es Micio Hoy con su padrino El gigante De Nueva York El gigante El gigante De pasión Hoy para saludar Martínez Junior Sí señor Con el mijo de El Salvador Cacalos y coquetos Con el El Salvador Ese Piojo Babas Sí señor Chulo de Lando Hoy presente Ese Toby Tex Hoy presente Toda la banda CNG Sí señor Toda mi gente de California Toda mi gente de Maryland Hoy bailando y gozando Oye que sabroso Se llama la copia con sonaja Sí señor Oye que sabroso Hoy para publicidades Que ve salvaje Toda mi gente Los Ángeles California Hoy El gigante De Nueva York El gigante De pasión Hoy para los intocables San Francisco San Caltelco Estando de México Señor Ahí está para la raza loca Forever Isla Huaca Hoy presente Hoy para los traidores Baileros Organización de Imbalocos Aquí en Toluquita la Bella Publicidades Barrios Isla Huaca Hoy con su padrino El gigante De Nueva York Estudido De pasión Con el gigante de Pachuca Hoy presente Sí señor Hoy bandolero Hoy bailando y gozando Hoy con Chiquita la Bella Ahí nos enseñó Hoy para la hermosa Vanessa De parte del famoso Marro Toda la raza loca Forever Hoy presente Hoy con su padrino El original El original De Pachuca Nueva York Sonido Tentación Con el gigante de Oaxaca Sí señor Hoy presente Hoy para los Gutiérrez Con el gigante de Guadalajara Sí señor Hoy para la Martínez Manía Sí señor Hoy presente Martínez Junior Oye que sabroso En el hospital nacimos En la calle nosotros nacimos Una banda hicimos Borro del Sabor Así nos pusimos Hoy tu chamaco Ese cabo Cholo Chester Mickey Gato Minino Ese Mamana Ese Winnie Hoy tu chamaco Hoy tu chamaco micro Hoy con su padrino El gigante De Nueva York Están listo En cuestión Oye que sabroso Salido a Tentación El gigante de Nueva York Para ser futbolista Se necesita un balón Para ser escarabajos Plus Se necesita ser bien cabrón Sí señor Hoy toda mi gente Que se encuentra en la regla Nevada Sí señor Soy de Scorpio Killer Hoy presente Familia Guerrero Toda mi gente Hoy presente Voy a ir gozando La música sabrosa Oye presente Toda mi gente Zapero Tultepec Oye que sabroso Ya llegaron Todos los brimos del sabor Ese vamos seguro Sí señor Hoy para ese chito Los gigantes de Zapata Zapata Chito Tico Bacana Sí señor Hoy para las abiertas sur Hoy para Pantera Pequeños Lucky Hoy presente Hoy para las oyentes de Asunción Que chico se escucha Oye lo más perrón Sonido Martín Junior Hoy en tentación No seas cabrón Mándame un saludo Como procesador La voz de huevos Atacambay Sí señor Para sonido de atrás Hermanos Ángeles Organización Amarillos Bro Sí señor Ya con Isa Que hace va la música sabrosa Hoy para todos los chamacos De la dos Sí señor Oye que sabroso Con mi compadre Sonido Maracas El famoso Zorro Y agoniza Se va la música sabrosa No es magia Mucho menos brujería Son los primos del sabor La pura chingotería Ese flaco Ese búho Hoy con su padrino El gigante De Nueva York Sonido Tentación Seguimos a votar Para saludar a la gente Que se va a día presente Bailando y gozando Todo mi gente San Luis Potosí La tierra del huevo Hoy presente Dice Hoy para Mercenarios Plus Hoy presente Bailando y gozando La música sabrosa Vamos a saludar a la gente Que se encuentra Y presenta a toda mi gente Que es la carita la bella Hoy para En especial para Karen Gutiérrez La gente por supuesto Esa catélica la escala Que siempre nos apoya Fielmente Aquí en la racona Puebla Ahora salimos de la música De Chulita la bella La música que trajimos Para bailar y disfrutar Hoy aquí En la racona Puebla Si señor Este es el ritmo sabroso Chulita la bella Estos son los grupos caros Oye que sabroso En el cielo Monde Dios En el infierno Satanás En la tierra Borro del sabor Sácate con la escala Y nada más Hoy para cabo Cholo Chester Miki Gato Ese mamá Winnie Piclo Hoy con su padrino El gigante De Nueva York Así se llama Se llama Me muero de amor Si señor Esta es la música sabrosa Hoy parece bigotes De parte de Chaparro Toda mi gente La reacción de Volkswagen 2 Hoy presente Hoy para el grupo funciona Toda mi gente Los zapachos Estos típicos ganan Hoy en el cuarto de Chito Hoy para la banda La banda pensó Desde antes Todo lo del callejón Toda mi gente Tentefe Hoy la construcción De la república La delegación Gustavo Madero De parte de Cerralas Este tranquilo Si señor Hoy presente Somos como el maíz Reconocido por todo el país Dismos de la guardia Mario Chocchi Chávez Pelón Peluche Hoy de Vizúcar De Matamoros Si señor Hoy presente El gigante De Nueva York El gigante El gigante De Nueva York De Nueva York Que se escuche bien Saludo para Aquellas noches Y tocables noventa Si señor Todos los hot car Están trabajando Hoy bailando y gozando Hoy baila sonido soñador Si señor Hoy para los cafés De Huichingo Toda mi gente De Puebla Hoy para el amor De mi vida Que se encuentra Noventa Peque Guerrero De parte de Silvia Bautista Oye que sabroso Hoy para los angelitos De parte de esos ojitos Es el lobo Chiquito Winnie Hoy para escapar Cascalita la Bella Si señor El gigante De Nueva York El gigante El gigante De Nueva York El gigante El gigante Hoy para ese Chucky Con la gente De Quirotepec Si señor Hoy para Policiatos Gasper Oye que sabroso Hoy para los Escarabajos Blues Eso lo dice Ese rojo Roca Javier Si señor Hoy para toda mi gente De Coahuila Si señor Muy presente Y gozando La música Sabrosa Si señor Vámonos de frente Si señor Que tiempo de premio Tenemos mucha música Que presentar hoy ¿Qué culpa tiene la flor De haber crecido el campo Que culpa de quererte tanto De quererte tanto La gana De parte del Cholo Amor o del sabor Si señor De cielo Que hay un pañuelo Pintado de varios colores En cada color decía Que decir de mis amores Si señor De parte de Javier Romero Hoy presente Hoy para Marín Jócar De parte de este Kevin Si señor Si señor Hoy las gardenes de Tepito Hoy la gente de México Hoy bailando y gozando Hoy Green Production Y la quita cablón Hoy con quien El gigante De Nueva York Amigo de laación Se derraman por mi cara Por parte de mi amor Por dejar de abandonar Se llama Mil Lágrimas Si señor En mi mente te reclamas Esperando En el grupo Bongo Oye que sabroso Mi dulce amada Siempre conmigo precioso La quita cablón Escúchala Sonido de tentación El gigante de Nueva York El magnífico Sonido rojinegro Hoy para la señora Débora Si señor Hoy como lanzador Barrio de Santiago Con el mijote de mi guacana Hoy los grifos No van De la guardiola Es el famoso Mario Si señor Un poquito de bombón Hoy para Murilo Sabelino De parte de las triquis Ese chito Todos los dos carnares Oye que sabroso Si señor Sigue el sabor Yo no quiero cerveza Solo quiero un saludo Para mi bella princesa Alessandra Y su amor Winnie Si señor Oye que sabroso Toda la MB Es el vampiro Valido hasta la luta 14 Todos los revoltosos De la popular Si señor Industria Amólicos Calle Chute la Bella Sonido Puebla Si señor Toda mi gente San Nicolás de los Ranchos Hoy con quien El Gigante De Nueva York Y ahora De pasión Un poquito de combo Para darle sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Ajá Puro bailador Y para que la baile La dinastía de Hernández Torres Voy para Domi Camacos locos Camacos de la luz Y su habla flaquita Si señor Oye que sabroso Voy para el amor La polla No hay parte De ese moco Que se seca Si señor Hombre de pastillas Ese chito 100% sonidero Hoy El Gigante De Nueva York Sonido El pasión Toda la banda pesada San Andrés Cholula Todos los maximinos Ese adobo poste Ese pozo olero Chicharrones hoy Si señor Ese tachis Ese boy Ruta Pirámides Ruta Pirámides Allí en Choleta la Bella Si señor Toda amiguita de una americana Toda amiguita de Blue Nueva York Hoy presente Se llama Milagrimas Se llama Milagrimas Yagoniza Se va la música sabrosa Si señor Este grupo bongo Hoy en Arracona Puebla Sonido de Estación De Baca Morelos Dice Dice Con la Rosa Chida Sonaje y tambor La mera mera original Dice Para toda la banda Raza loca Forever Hasta Isla Huaca Toda amiguita de la Bella Y en Arracona Puebla Hoy presente Dice Saludo para San Francisco Sacacalco Estado de México Los únicos Intocables Hoy presente Dice Hoy para El indio De la B21 De la Central de Abastos Puebla Hoy presente Dice Hoy parece memo De parte de José Vázquez Hoy presente Dice Un saludo para Rueda de los Héroes Chalco Que parece Su papá Dice Hoy ves del cielo Cayona Rosa En cada pétalo Decía Y si eres mi amor Hoy Belándico Santo La música sabrosa Toda la gente Que se encuentra presente Hoy aquí en este gran programa Hoy para saludar Dice Saludos para Para Coronavaca Morelos Vámonos A ritmo de la música Sabrosa Dice Señor A ritmo de los estilos Los ritmos diferentes Que trajimos Para presentar Y ponernos a bailar Hoy aquí en este gran Super programa Vámonos al sabor Vámonos al sabor Sí señor Oye que sabroso Esta es la música De Puebla Este grupo Los Tomala Sí señor Se llama Luguita Poblana Hoy en la racona Puebla Hoy chamaco Presente Esa José Saca Sí señor Hoy para el barrio El barrio López Barrio 13 Hasta Silo Guanajuato Sí señor Hoy presente Bailando y gozando Oye que sabroso Mario Barajas Hoy presente Hoy con solicitación Gracias Oye que sabroso Porque así se escucha Más sabroso Hoy El gigante De Nueva York Sentido De impasión Todos los Bumburi Todos los guerreros Sí señor Aprocast a Bumburi Aquí en San Rafaelito Comac Todo el viento Resca en el Chocolpan Todo el viento De Estapalapa Señor de México Hoy presente Bailando y gozando Hoy con toda la agrupación Presidencial de Puebla Hoy presente Toda la banda Blanco de la 22 Sí señor Toda la banda Pitufa Toda mi generación De Puebla presente Oye que sabroso Hoy parece Marquitos Hoy va Atlántico Sandro Y el Mighty Mix Hoy presente Del tronco nace la rama De la rama nace las flores Entonces dime cariño De donde es el amor De donde es el amor Nace de una piada Hoy de una ilusión Hoy para la hermosa Vanessa Todo el cariño Todo el cariño Así está en la boca Hoy lo vamos a Marrano Toda la raza loca forever Hoy presente Hoy parece Justin Hoy parece Brian Toda mi gente Azcapuzalco el señor Azcapuzalza Oye que sabroso Oye que sabroso Que año con mi compadre Valdomero Solid Excalibur Sí señor Hoy para la China De parte de Victor Anker Dos amigas de Chile A la sala Hoy presente Bailando y gozando Ese monquiqui Ese yuca Hoy presente Hoy para la flakies Sí señor Chamacos locos Hoy sus primeros cuadrotes Lo dice el destructor Gato Mickey Sopas Ese pollo Ese chiquilín Siempre con quien El gigante De Nueva York Suido El pasión Oye que sabroso Era la música de Puebla Ya agoniza Ya se va Sí señor Hoy para Ingrid De parte de Chule Hasta San Nicolás De los ranchos Sí señor La famosa Sierra Nevada De Choluita la Bella Así va por tu mesa La música sabrosa Un paso a los tomar A la música poblana Sí señor Hoy aquí en este gran Super programa Vámonos A complacer A la gente Que se encuentra ya presente Dice hoy para saludar A la pequeña A la pequeña Anaís Hoy presente Dice hoy para saludar A toda mi gente Hoy para Pablo Huetero Hoy presente Para saludar Al pequeño Alancito Hoy bailando y gozando La música sabrosa Hoy para saludar A Popeye Ese güero De San Pancho Hoy presente Bailando y gozando La música sabrosa Sí señor Y llegando para ti Nueve El gigante De Nueva York Sin un hito En pasión Sí señor Hoy el sol se va Hoy para Gerardo De parte de Erika Con mucho mucho amor Sí señor Hoy para los pelones Ese Bruce Hoy para Gali Ese Calaverita Hoy el Compa Hoy el B21 Sí señor Hoy presente De ti De ti Ya me viste De la toma Muchacha Tiene a chote Con roquita De ti Del cielo Que hay una rama Del cielo Que hay una rosa En Calavero Decía Jessy Eres la más hermosa Con mucho mucho amor De parte de Javier Romero Sí señor Hoy para Blanquita Gavlo Apoyándole Coraza Sonido de tentación El gigante De Nueva York Se llama Brujería Sí señor Es de Grupo 96 La Música de Puebla Suenen los tambores Hoy para ese Pacheco Ese Pingüino Ese Paco Ese Chalán Hoy presente Sí señor Hoy para ese sapo Ese Muppet Todos los de la formacia Todos los de mi gente De Nueva York Hoy presente Hoy con quien El gigante De Nueva York Sin pena De Tentación Hoy está el barrio De la Luz Pita Presente Sí señor Se llama hechicería Hoy presente Uno, dos y tres Chama con locos Otra vez Barrio Recicla Hoy presente Saludos chingones Para toda la banda Ángeles del infierno La bella esta yuca Hoy el famoso vitre Ese Bruta Ese Chupas Todos los que faltaron Siempre con quien El gigante De Nueva York Hoy para ese Leo Sí señor Toda la banda presente Hoy para la Flaky Santiago Tenguisengo Sí señor Hoy presente Hoy para Javier De Sollacan Sí señor Hoy para ese Toques Ese Lobo Sandy Ese Cumbias Ese Calgadito Ese Chargi Y los calabres de antaño Sí señor Hoy poniendo el sabor al sabor En la Racona Puebla Hoy para Anaís 100% solidero Sí señor Ya se va Se agoniza Se llama Hechicería Sí señor Hoy para el Junior Toda la gente De la Capu Hoy presente Se va la música sabrosa Agoniza y se va Hasta ahí nada más Por supuesto La música sabrosa Nada más y nada menos Por supuesto Se llamó Hechicería A cargo de El Paso 96 Hoy aquí en este gran Superprograma ¡Suscríbete! 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 Reportando Hoy para Javier Romero Hoy presente Bailando y gozando La música sabrosa Sí señor Vamos a dar más y nada menos Despedidos como Dios manda A ritmo de la música De la bacha Señor A ritmo de la música De la luna americana ¡Hoy! ¡Hoy! Sí señor Estos son los gajas de la cumbia Grupas Anonymous Hoy en la racona Puebla Hoy para Rosita Presita Con el viquete de Veracruz Hoy presente Hoy para Gerardo Con mucho, mucho amor De parte de Erika Karina ¡Sí señor! Hoy para Sandra Torres Hoy presente Vinos del barrio Hoy presente Bailando y gozando La música sabrosa ¡Sí señor! Todos los chobanis Allá en Acapulco Oye que sabroso Tus bocinas reventando Tus luces bailando Escarabazos Blues En tu camina reportando Es Javier Romero Hoy presente Un saludo Hoy con su padrino De Javier Sánchez De Pompano Beach, Florida El gigante De Nueva York Sin unido De pasión Vamos a bailar Las cumbias nuevas Con solida tentación Gracias Eso lo dice Javier Romero Hoy con su padrino Hoy con su padrino El gigante De Nueva York Hoy para los ojos rojos Es el choque Genso Bombo Junior El bombotillo Lo pesa Hoy los pájaros locos Sí señor Oye que sabroso Toda mi gente de Zaragoza Donde se baila y se goza Se fuma de la prestosa Sí señor Hoy gigante tentación Gracias Saluditos perrones Hoy el famoso oruga Angelito de infierno Es secada Bruta Es de chupas Es de brin Es de buitre El barritas El barrio viper Hoy en la vía es la huaca Hoy con quien Sonido de tentación El gigante de Nueva York Sí señor Oye que sabroso Suena el acordeón Hoy para Carlos Con mucho mucho amor De parte de Lenita Sánchez Sí señor Ya venimos Ya digamos Hoy con sonido de tentación Nos reportamos Lo dice Javier Romero Mario Teco Sí señor Hoy para Pitu Más 13 Hoy con quien Sonido de tentación El gigante de Nueva York Hoy para los intrépitos Hoy Sí señor Oye que sabroso Adrián Ramiro Oye que sabroso Esta es la música sabrosa El gigante El gigante De Nueva York El asignado Tentación Hoy para Gerardo Sí señor Que escuchen los sonidos perrones En Arracona Puebla Gracias Gerardo gracias Sí señor Oye que sabroso Así nos vamos hoy Hoy parece Omarine Hoy van a ir gozando Hoy parece Rocky Hoy presente Dices uno Dos y tres Pero yo digo Dos, tres, uno Siempre organización Ojos rojos Los meros Los meros Número uno Hoy para nuestra padrina Hoy para Marixa Sí señor Hoy para la voz sensual Flaquita Cabló Sonido Tentación El gigante De Nueva York Ya nos vamos Gracias Así nos metimos Hoy Toda mi gente Del puerto De Veracruz Hoy van a ir gozando La música sabrosa Hoy para Valente Grupo Grupo Chiripa Sí señor Ese chiquis Hoy con su padrino El gigante De Nueva York Toda la banda Haga el de mi tierno Sobre la muerte En la bella Pistayucas El barro Viper Siempre la narcona Siempre con gente De Nueva York Gracias Así nos vamos Hoy A ritmo De la música Cabacha Oye que sabroso Suena El acordeón Si agoniza Y se va Así nos vamos Hoy Muchas gracias Nos vemos el próximo Sábado De una A dos de la tarde Sonido Tentación Un exclusivo De la Rancorra Puebla Tentación 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 Gracias por ver el video.